Los Osados 2 Perfecto Parece que podemos pasar ahora Eso es Venga, salta Ya Ha sido eso A ver Vamos a pasar rápidamente antes de que nos lo descubra Eso es Sigilosos Vale Me indica saltar ahí Eso es A ver Claro, el problema es que desde aquí no lo puedo lanzar A ver No sé si me verá A ver Voy a tener Porque claro, si subo por aquí No No tengo ningún problema A ver A ver Hazte la vuelta Morada Hazte la vuelta Eso es Perfecto Vale Allí veo que hay un lector de retina Como los que hemos venido viendo habitualmente durante la serie Vale Acceso Garantizado Bueno Perfecto Bueno, nos hemos quitado esa guardia Yo voy a echar un vistazo por aquí No sé si utilizar algún arma me supondrá como elemento de ruido Creo que no No Ah no, mira, de hecho no me deja Cuando Drácula va en modo sigilo Nada, nada Pero mira, aquí hay algo Parece que podemos pasar ocultos en la oscuridad Vale A ver A ver Esta ratita somos nosotros Estoy buscando por si hay algún hueco o algo A ver Por aquí parece que no Nada, no? Vale Muy bien, pues Vamos por aquí A ver Por ahí tampoco veo nada Vale Vale A ver, aquí había un guardia Si no recuerdo mal No, que leche, hay dos Vale, tengo que pasar por allí Vale Voy a ver si puedo dar un rodeo por aquí Así pegado a la pared Para no llamar mucho la atención Porque veo el alcance de sus linternas No creo que hasta aquí llegue, no? A ver, por aquí puedo pasar Nada, no? Lo único que se ve son los dos ojos rojos de la rata en la oscuridad A ver Puedo pasar por aquí así pegado A ver Ahí detrás A ver Vale No me hacen mucho caso Genial Venga Es tu caña, no? Es tu cero Eso, sí Lo que tú quieras Mira, aquí están los técnicos Y aquí veo Eso es Un punto para recuperar nuestro Nuestro aspecto A ver Tienes 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 genial, atención, picharrasco el que nos acaba de salir a ver, recupera sale con el látigo mejor mira, aquí está el duro, ¿eh? vale, este hay que darle eso vale, recupera mejor será salir, ¿verdad? vamos a pasar rápido y corriendo que salía una buena aquí, ¿eh? aquí está nuestro amigo otra vez vamos a eliminar rápidamente al demonio este vaya, vale evitar enfrentamiento directo, muy bien aquí lo que hay que hacer es echarle unos murciélagos al guardián ¿vale? mientras está intentando cortar el enganche del vagón vale, todo bien muy bien este tequito ahí contradito ahora venga, vamos a continuar rápido y aquí arriba, vale, vale, se trata de no perder el tren vale, a la escalera, a la escalera, a la escalera, a la escalera eso es, bien ahí va, me comí la siguiente, vale, vale, vale no, 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 no vale, ahora hay que pasar rápidamente Baja, vale, no me baja Tengo que bajar por la escalerilla, sí o sí Vale Eh, a ver Rápido A ver, no está nada claro el camino Vale, un guardia No sé si aquí me vería, yo creo que no Voy a preparar un murciélago por si hay problemas Vale, no me veo Venga, ahora Vamos a aprovechar para pasar por el visor Condenado demonio, macho Esta venuta es capaz, voy a dar caña de la buena Ahí va Voy a tomar uno de estos Perfecto Y ahora vamos a cambiar a la garra del caos Vale Estamos chicos Que le van a tener una llamada Vale Vale Ahí hay algo Parece que puedo Eso es Venga Salta, hombre Oba, como punde Como punde Venga Avancemos Vale No lo veo venir, eh A ver Vale Vale Bien Vale Vale Ahí Joder Es levitado, macho Vale 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 Madre que le parió al bicho este A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos, apártate de aquí sinvergüenza. Eso es. Vamos a darle unos pagazos. Recuperamos, recuperamos. Vamos, vamos. Yo soy el único que vive siempre. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No necesito ninguna ayuda. Al menos de todas tus. ¿Qué estás buscando? Muy bien. Bueno, antes de continuar vamos a dar un... ...un voltio por aquí explorando a ver qué podemos ver. Estación Castelvania. Muy buena. Próxima parada, Estación Castelvania. Sí, señor. A ver. Vamos a mirar por aquí, a ver si hay alguna rosita interesante. Próxima parada, Estación Castelvania. Muy bueno eso. Vale. Por ahí no puedo continuar. Vale, pues parece que no hay mucha cosa, ¿no? Aquí cuatro barriles. Ya sabéis que los barriles... ...y objetos destructibles... ...pues tiene cositas. Un momentito, hombre, que estoy arrasando aquí un poco. ¡Vamos a continuar de esta manera! Vale. Zovek me manda a su ayudante. Porque dice que estamos débil. Yo creo que más bien que no se fíe a Zovek, ¿eh? Ni nosotros de él, claro. Por cierto... Vamos a gastar un poco el reloj porque... ... son muchos. Vale. Muy bien. A ver... Por ahí nada... Parece que podemos saltar abajo, ¿no? A ver qué es esto. Difícilidad. Vale. Es que voy petado de todo, macho. Venga. Eh. Venga. Por aquí. A ver, oigo los murciélagos por ahí. Mira, ahí arriba hay algo. Algo bueno además, ¿eh? Vale. Vale, por aquí no puedo pasar de momento, ¿no? ¿Y ahí abajo hay...? ¿Qué es lo que hay abajo? Ah, esos bichos. Yo creo que incluso... A ver. Toma. ¡Anda! Ellos también reparten la distancia, ¿eh? Come on. Let's not waste any more time. Espérate, que ahora voy a bajar a echar cuentas con vosotros. A ver. Ven y para acá que vais a pillar el cacho del vuelo. Voy a aprovechar. Uy, si no tengo magia. Bueno, ¿qué pasa aquí con estos que no hacen más que...? Cuidado con los de ahí arriba. Perfecto. Venga, un poquito de magia azul. Espérate, espérate. Ya me encargo yo. ¿Hay alguno más por ahí? ¿No? Sí, aquí. Perfecto. Vale. Despejado todo, ¿no? Y estamos bien herida. Otro huevo o dos de esos. Bueno, vamos a ver. Aquí hay más objetos diferentes. Aquí parece que podemos cortar la electricidad. Pulsa el triángulo para pedir algo al teniente que sujete el interruptor. Vente para acá, anda. Vale. Mantén ahí, ¿eh? Sí, soltar. A ver. ¿Puedo subir por aquí? Es que he visto arriba. No sé si lo habéis visto. Una mejora. A ver si puedo llegar. Está allí. Y para llegar allí... A ver cómo demonios subiría. Parece que lo tengo que hacer por el otro lado, ¿no? Sí, evidentemente. No puedo llegar de momento a esa mejora. Vale. No pasa absolutamente nada. Encuentra un modo que pueda llegar hasta aquí. A ver, aquí hay unos cables. ¿Qué es esto? A ver si ahora... ¿Vienes? Vamos. 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 No pasamos más tiempo. Vale. Se supone que puedo pasar por ahí. Y el camino es por ahí. Así que... Yo voy a venir por aquí. Por si hay alguna mejora. Alguna cosilla. Vamos a mirar bien. Vale. Por aquí no puedo pasar de momento. A ver ahí abajo. Estoy viendo los murciélagos. Eso es buena señal, ¿eh? Vale. Eso está cerrado por ahí. Por aquí. Mira. Una llave de mazmorras. A ver. Un poquito de sangre. Genial. Un montón de experiencia, vale. Eso está muy bien. No hay nada más, ¿no? Vale. Vale. Tenemos para comprar una técnica nueva. Vamos a esperar un poco. Venga. A ver. Ahí abajo hay bicharrados. Tengo que bajar y darle caña, por lo que veo. Hola. Hola, chavales, ¿qué tal? Bueno. Vienes con un grandeo. a ver, no quiero tonterías no quiero tonterías bueno, vamos a darle cañón al granullón estoy dando el palizón del lazo a ese, de hecho le he dado el palizón del lazo por ahí no hay nada más, por ahí me puedo colgar, ¿dónde está nuestro amigo? bueno, aquí, vale arriba perfecto venga, adentro muy bien venga, vamos por aquí, a ver vale, un edificio en ruinas, ¿no? vale, ahí veo una mejora y aquí me puedo agarrar a ver arriba a ver qué mejora es bueno, parece que ha durado poco la ayuda del colega, ¿eh? vale vale, eh, puedo subir ahí aquí, girar vale, parece que vamos por el buen camino vale, perfecto venga, a ver qué hay en esta pelea de sacrificio le damos un poquito de sangre vale vale perfecto tenemos dos vale, pero por aquí no salimos no salimos a ver vale, sube por ahí no puedo ir por ahí también por ahí sí a ver, puedo saltar aquí por aquí déjate caer, muy bien parece que puedo saltar allí, ¿no? a ver no, no me deja, solo me deja hacer esto y de ahí agarrarme y si me dejo caer ahí pues no sé muy bien qué pasará si me caeré o no el caso es que yo quiero llegar hasta eso de allí bueno, por nada por ahí por ahí tenemos que repetir la maniobra de antes a ver, pero espérate un momento ahí había un hueco pero no me llegaba a ningún lado, ¿no? vale vale despacio que esto cruje, ¿eh? vale ¿dónde está? eso es es lo que no quiero perder de vista allí aquí miren, tenemos una aquí que la voy a coger ahora mismo vale vale y ahora la otra dejándome caer yo creo que llegaría, ¿eh? a ver si me deja ahí la cosa si salto no es que, claro, está hecho para que no puedas hacerlo eso hay que saltar desde allí vale con lo cual tendría que a ver volver allí y aquí y aquí tampoco me deja saltar sí, aquí sí perfecto ay vamos a coger ese cubo que hay ahí caja del dolor muy bien vale y ahora qué ahora pues por donde he venido no hay otro camino salta y por aquí ajá, es por aquí de hecho vale mira, ya hay otra caja del dolor parece que me puedo convertir en rata y salir ahí, ¿no? está esa especie de como de niebla negra que aparece donde nos podemos convertir en rata, ¿no? a ver porque si me agarro ahí vale vale, esta puerta ah, mira la madre está muy preocupada ¿puedes venir conmigo? ahora ¿qué está pasando? alguien quiere hurt nos no no es no 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 vale, pues parece que otra vez estamos en el castillo vale, aquí de momento no puedo pasar vale, y hay cosas muy chulas vale, guarida de carmila, vaya, vaya, vaya carmila, a ver, puñetazo aplastante lo demás a ver, que tenemos por aquí caras del caos, pero vamos un momento atrás que a lo mejor me interesa mejorar siete técnicas comprables comprables a ver, que tenemos cata de vacío, tres mil a ver, ¿cómo es esto? L2 si me entiendo triángulo esta me gusta comprar técnica muy bien la mejora vale tres mil de momento nada esto queda vengativa a ver anda, mira vamos a comprarla también tendrá una mejora sí, por tres mil que no tenemos ya así que de momento sigamos aquí hay una puerta que raro está cerrada eso no se rompe vale, de momento eso es todo porque por aquí no puedo atravesar vaya, vaya vaya my lord carmilla 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 esto debe ser un sueño y si no no se rompe se rompe se rompe se rompe no se rompe me destruí un tiempo hace pero eso no todos los años Hace 10 años. Ahora soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Ahora estoy dentro de ti. Y tu fortaleza será mi fuerza. ¡B***! No te quedas nunca. No te quedas aquí, mi... Prince. ni siquiera. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Esqueletos? ¿Restos? Recuerdo que los esqueletos en los osaudos eran muy condenados, ¿eh? Vale, y ahí veo que uno tiene... ¡Uf! Son muy rápidos, ¿eh? ¡Quietos! Vamos a ver... ¿Qué tenemos por aquí? ¡Quietos! Tenemos el dragón... Vamos a prepararlo ¡Eso! Son duros, ¿eh? Esto hay que acabar con ello Eso es, vale Ahí no me escapa ya Es increíble Te da un golpe y acto seguido te mete otro, ¿eh? De los especiales De los que no se puede... Eso es... Pero puñetas, hombre Por cierto... Vamos a gastar uno de estos María... Gabriel... ¿Estás real? ¿O solo un sueño? Estoy aquí. ¿Qué poder está detrás de esto? ¿Qué? Estás aquí como si un mil años no había pasado desde la última vez que te vio vivo. Y tu hijo, escondido dentro de ti. Tengo que protegerlo de ti, Gabriel. Ellos sabían. Ellos me dijo lo que te iba a ser. No tenía una decisión. ¿Y ellos te contaron de tu muerte en mis manos? ¿Ellos te contaron de qué sucedería a nuestra hija? ¿Ellos... ¿Ellos te contaron de qué sucedería contra el sangre por toda la eternidad? ¿Ellos... Estás... ...deciedad, María. ¿Puedes decirme... ¿Es este es la recompensa de Dios? ¿Puedes ser el apóstol y el mal? No eres una mentira, Gabriel. No eres Gabriel. No eres Gabriel. No eres el dragón, Dracul. No eres el rey de la escuridora. No eres el rey de la escuridora. No eres y no seré un rey de su lado. No eres un rey de su lado. No eres el rey de mi rey de su lado. Y esto tendría que suceder. Y va a llegar a un fin, mi amor. He sido enviado para ayudarte. No puedes ayudarme. No estás aquí. No estás real. Yo soy tan real como la sangre de la hermosa, que está descarando a ti mientras hablamos. Este castillo y sus habitantes se preocupan que te dejarás de este lugar para siempre. Ellos van a parar de nada para que te mantenga aquí. Tu poder mantiene ellos vivos. Lo sé. Este lugar ha sido mi casa durante muchos años. Ahora, todo lo que quiero hacer es escapar. Yo vi a nuestro hijo aquí. No hay lugar para un niño. No hay lugar para ti, Gabriel. Nunca ha sido. No hay lugar para ti, Gabriel. Es hora de regresar a nosotros. A tu familia. Ahora tienes que beber mi sangre. Es ayudará a combatir Carmelispell. No hay lugar para ti. No hay lugar para ti. Y ya está fuera. No hay lugar para ti. No hay lugar para ti. A tu familia. No hay lugar para ti. Recuerda que siempre estoy con ti. Recuerda que siempre estoy con ti. No vas a anywhere, mi princesa. Parece que la sangre de Marí nos da una pequeña pausa en esa especie de veneno que hemos ingerido al beber la sangre de Carmila. Aquí pone, la bella Carmila me pone a prueba una vez más. Bueno amigos, pues nada más que deciros. Os cito a un nuevo capítulo de esta serie de Castlevania Los Osados 2. La verdad que el juego gana en enteros a medida que vamos avanzando. Así que nada más, os mando un saludo y ya sabéis, no seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho.